Hola, muy buenos días mis pequeños. Iniciamos hoy con tu clase de español con la fecha de 28 de mayo del 2020. Comenzamos mencionando nuestro opinión en mente del día de hoy que es compartir opiniones de manera fundamentada y comprender la relación que existe entre sus opiniones y sus emociones. Valorar la importancia de expresar sus opiniones con respecto hacia los demás. Pero, ¿qué es una opinión? Recuerda que tú formulaste una lluvia de ideas recabando toda la información importante, ¿verdad? Sus compañeros me pudieron dar algunos puntos de vista de los que habían escrito en sus diagramas y fue esto a lo que llegamos como conclusión. Te lo voy a escribir en pantalla. Que una opinión es lo que piensa una persona sobre algo y es muy importante decir la razón por la que piensas así. Por ejemplo, si a ti te gusta la manzana, debes decir me gusta la manzana porque tiene un sabor muy dulce. Para poder escribir tu oración puedes utilizar las siguientes palabras. Me gusta o no me gusta, me agrada, me agrada, me agrada o no me agrada. Y también para mencionar las razones por la cual te gusta o no te gusta, recuerda debes mencionar el por qué. Y entonces las palabras que puedes utilizar es por qué o pues. espero te haya servido lo que colocamos aquí como resumen al tema. Ahora permíteme compartirte el siguiente vídeo. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado dependiendo de qué lado. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino. Después continuaron resolviendo la actividad número 5 que se encuentra en la página 66 de tu diario. Y dice así, observa las imágenes y realiza lo que se solicita. Rodea la pelota que representa el deporte que más te gusta. Cada quien eligió su deporte favorito, en mi caso, sería la pelota de bastión. Dice así la segunda instrucción, anota la razón por la que es tu deporte favorito. Toma en cuenta la estructura de las oraciones sugeridas en la sección completa. Y el texto es el siguiente. Me gusta el básquetbol. Ahora tus compañeros van a opinar acerca del coronavirus. Escuchemos. No me gusta porque se mueren las personas. Muy bien, Valeria. A mí no me gusta porque se mueren casi todo el coronavirus. No me gusta porque me aburre estar en casa. Mi opinión es, no me gusta el coronavirus porque no voy a la escuela y porque hay forquecerados. Y algunas personas pueden llegar hasta la muerte. No me gusta el coronavirus porque no puedo ir a visitar a mis abuelitos. Y no puedo ir a la escuela.